Vale, lo dicho, vamos a preparar uno con no miyaki, que es una especie de pizza, tortilla japonesa, de la misma manera. Pelamos la patata, lo que vamos a hacer es rallarla. Cogemos un bol y echamos aquí la patata, maizena, unas 2-3 cucharaditas, unos 200 mililitros de caldo de pollo de verdura, y vamos a echarle 2 huevos, una cucharadita de levadura química, aquí tiene una cucharadita, una pizca de sal. La vamos a echar a nuestra masita. Vale, una zanahoria, la pelamos e igual, la vamos a rallar. Echamos la zanahoria y la mezclamos. El pimiento lo vamos a cortar súper fino. Echamos, ponemos a calentar lo que es la sartén. Aceite de molino de chucena. Pues ya estaría, eh. Tiene momento chulo. Un tarrito, tomate concentrado, un poquito de salsa de soja, un torrito de miel. Y mezclamos para hacer nuestra salsita. Pelamos los huevos duros. Echamos el huevo duro para dentro y la clara de un huevo duro. Un quesito de estos, de queso de burgo, mostaza, un chorrito. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Un chorrito de vinagre y ahora lo que vamos a hacer es batirlo. Fijaros, ya tendríamos la mayonesa que sale aquí, súper cremosa. Nuestra salsa de ketchup por encima y la repartimos. Cogemos mayonesa. Y listo, pues ya tendríamos aquí nuestro pedazo de Okonomiyaki.